¡Let's go! ¡Háblame de Miami! ¡Monitor Latino! ¡Háblame de Miami! ¿Dónde está la bulla? ¡Vamos ya! Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. ¡Háblame de Miami! ¿Dónde está la mami? Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. Hoy toditos nos vamos de party. ¿A quién le gusta el perreo? ¿A quién le gusta el perreo? Señoras y señores, con ustedes calacote. Yo quiero una nena, a quien le gusta fumar. Una gata salvaje, quiero un animal bien rica. A quien le gusta viajar, pero que en mi cuarto siempre se quiera quedar. Princesa, es la más bonita del castillo, pero es una que no quiere ningún anillo. Una diabla, bien mala, que no sabe seguir hasta el paquete. ¡Chapial! 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 En un vuelo directo a Qatar. ¡Chapial! 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 ¿Qué tú dices si te saco a bailar? ¡Chapial! ¡Chapial! Le saco todo y no la vuelvo a llamar. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando aquí en Monitor Latino? Señoras y señores, ese es un momento de unión. Y con ustedes, Julian Marley, Kimani Marley y Joe Merza Marley. Y si tú te sientes bendecido, pon tu mano arriba. ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta. ¡Blessings! ¡Blessings! ¡Feel like I'm living in heaven! ¡Gracias! ¡Blessings! ¡Blessings! ¡I'm loving the vibe is so genuine! ¡No, no, no, no! ¡Aha! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Blessings! Feel like I'm living in heaven ¡Lou Nehme la le sensation ¡Suscríbete! 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 ¡Monitor Latino Award! ¡Miami una bulla! ¡Miami una bulla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!